¡Hola amigos de Youtube! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, esta vez voy a enseñarles un tutorial Me dirán, Juan, ¿por qué haces un tutorial? Lo hago para la gente más nueva O sea, para la gente que dice, voy a ver cómo está Roblox, etc. O sea, la que dice, voy a empezar en Roblox, ¿ok? Y se encuentran con la novedad que vale poner música en algunos juegos Work a Pizza Place, el jailbreak si tienes la radio, etc. Y mucha gente dice, ¿dónde saco la maldita ID? O sea, yo también cuando era nuevo decía, o sea, no hay música Me puse a buscar en Google como tonto Y bueno, les voy a enseñar para los que quieran Pues, ¿cómo se llama esto? O sea, encontrar cualquier música Nos vamos a Develop, aquí a Develop Ya estoy Y nos vamos a la parte de Libraria, ¿ok? Libraria Una vez estemos en Libraria, cubra Nos dirá, encontrar cómo Aquí, o sea, buscar cómo Tienes que ponerle aquí Perdón, aquí Audio, en vez de Models Tienen que ponerle Audio O sea, ¿cómo se llama esto? Sonido Y bueno Y mucha gente dice, Juan Pero O sea, pero O sea, solo hay esta música Justin Bieber Despacito Yo que sé Y Roblox Boy No Pueden buscar cualquier música Solo deben saberse el nombre En mi caso pondré La de mi outro Ya que no quiero que me marque copyright Porque para los que saben Si me marcan copyright Me pueden borrar el video Etcétera Y por una música No, gracias Meten strikes Y bueno, ponemos el nombre Y cobran aquí un montón Y como dirán No sé cuál es Bueno, voy a escucharla Déjenme escuchar Esta es la que tengo en mi outro No tiene copyright Por si se preguntan Bueno Y mucha gente dirá Pero Juan, ¿cómo consigo Cómo saco el sonido de aquí? Esta idea Que ven justo aquí Es la idea que nos pide Para poner música Si nosotros la copiamos Control C O clic derecho Copiar Como le quieran poner Ya estaría Y bueno chicos A un corte Porque voy a entrar a mi place Para poner la música ¿Ok? Bueno chicos Estoy aquí en mi place Como verán Estuve probando aquí Los comandos Pero bueno En el próximo video Haré un video De los comandos más De los comandos De los comandos básicos De los O sea De los Del juego Si llegamos A 20 likes ¿Ok? Y bueno El comando Para la música Es song No es music Pensé que era music Pero no es Es song Si ponemos song Y el número De la música Comenzaría a sonar Obviamente Ahora mismo No entiendo ¿Por qué cuando comienza A grabar No quiere sonar? Ahí está No, es music Chicos No es song Es music Solo que se estaba Cargándose la música Bueno Ahí le deberían Estar oyendo Bueno Eso sería Todo el video Chicos Y para pararla Obviamente Tenemos que poner Stop Bueno En algunas Personas me dirán Juan Pero O sea Si no es tu place ¿Cómo la pongo? Esto depende Si es la radio Que solo te pide la idea Pues ahí la pones Y listo ¿Ok? La verdad es que Está altísimo El volumen Está altísimo El volumen No me escucho Ni a mí mismo Y bueno Eso sería todo El video Chicos Meta de 20 likes Para el próximo video Y hasta la próxima Bye bye Bueno chicos Vamos con los saludos Un saludo Para Ronald Robloxiano Que me hizo La intro La que mostré En este video Muchísimas gracias La seguiré usando Obviamente Un saludo Para señor Patil A ver Un saludo Para Ronaldo Si Rolando Gamarra Un saludo Para Iron Speed Un saludo Para Kevin Jaciel Molina Muñoz Un saludo Para Cesar Yete Un saludo Un saludo Para Gerard Don Un saludo Para Son Gohan Un saludo Para Washi Mingo Un saludo Para Goku Black Un saludo Para Juan Estaba Mendoza Gema Un saludo Para Juega Germán Un saludo Para Gonzalo Ferrer Un saludo Para Roblox City Un saludo Para Xcrack57 Un saludo Para Sebastián Fortunic Un saludo Para Jer Crackyete Un saludo Un saludo Para Darling Aieka Un saludo Para Emilio García Un saludo Para Eric Rivera Un saludo Para Kluax 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 Bueno No sé Cómo se dice bien Tu nombre Pero te voy a decir Kluax Un saludo Para Juan Pa García Un saludo Para Fan De Bilu Un saludo Para El Matador Un saludo Para Jain Juega Un saludo Para El Matador Otra vez Un saludo Para David Castañeda Un saludo Para ProHack Robloxiano Un saludo Para Arcángel Un saludo Para Pachequin 2.V Un saludo Para Leandro Un saludo Para Gael 100YT Que fue Ah no no Falta bastantes Comentarios Un saludo Para Jahil Lozano Un saludo Para Juanda Ortega Un saludo Para The Nightmare Un saludo Para KDTM Que fue A ver Si Ah no Falta más Comentarios What Para KDTM Un saludo Para David Roblox Y más Un saludo Para Master Gamer Ok Ah no Si si A ver Gracias por el primer Comentario Que fue Master Gamer Cuenta Cuenta Apoyo En todos los Videos Muchísimas Gracias Y no es Porque no te Agrega Roblox Es porque no Conoces tu nombre de usuario Así que si me lo puedes mandar Yo te agrego Una más Muchísimas gracias Por estar activo Un saludo Para el segundo Comentario Que fue David Roblox Y más Gracias Por estar activo MMM Cruise Muchísimas gracias Y espero que siga así Un saludo Para KDTM Que fue el tercer Comentario Muchísimas gracias Te quiero un montón Bueno chicos Un besate Un abrazo Y hasta la próxima Déjenme su like Suscríbanse Y su comentario Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!